¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Hemos acabado con los santuarios de esta zona del Monte Lanuru En lo que es el suelo, por así decirlo, en la tierra Vámonos al cielo Hay dos que hacer Hoy vamos a hacer el azul que está acá Y el siguiente día haremos el rojo Bueno, el siguiente día, el siguiente video que va a ser dentro de unas horas Dicho esto, vámonos acá Y no hay gran ciencia de lo que hay que hacer en el sentido de hasta dónde tenemos que ir Y eso, en el siguiente sí va a haber ciencia, sí va a estar algo complicado Pero este está normalito, simplemente llegamos al punto en que los voy a marcar Y ahí vamos a encontrar uno de estos Zonan O estos aparatos robots Zonan que dejaron los Zonan Entonces platicamos con él y es de esos en donde nos va a decir Ah, ¿sabes qué? Necesito que hagas un reto, lo puedes hacer El reto es dejarse caer Entonces nos va a poner hasta arriba de donde estamos ahorita A la que ahorita lo van a ver Aplicamos la pleca y nos vamos a lanzar En este momento no nos piden hacerlo contra reloj No nos piden nada más que pasar por todos los círculos Cosa que no está tan sencilla Está sencilla pero no está tan sencilla Porque como que las nubes nos estorban bastante Entonces de repente es así como de Ay, si así hubo uno o dos que dije Dios mío Tuve que de plano pararme con la parabola Porque en serio no sabía Estaba así de Y casi casi me doy un trancazo con una de las rocas Pero al final se logró Tampoco era así tan tan difícil Les digo nada más fue así como un reto extra Lo cual disfruté bastante Y espero que lo noten en mi voz y en la sonrisa Que les estoy dando Lo terminamos y aparece el santuario No hay nada adentro salvo tus premios Entonces puedes ir a recogerlo sin ningún problema Al final del día amigos Yo decidí por si hacerme Una tercera y última barra de estamina Tengo mis razones Y quizás en un video aparte se los diga Aquí simplemente se los comento Ya lo que resta de santuarios Que todavía son bastantitos Son 25, 26 O sea me dan como para Unos Cuántos son 20 Como 20 Terminar teniendo como 22, 23 corazones Pero bueno sé que eso a muchas ni les interesa Ahí está Gracias por ver este video Si te gustó ya sabes que ese like siempre se agradece bastante Yo soy tu amigo Peter Y hasta la próxima